Vale, pues otro mierdón de mapa, ¿vale, tío? ¡Ah! Hola, chicos, hoy estamos en un nuevo video, gente, y estamos en Roblox, ¿vale? Y estamos de vuelta, gente, al Pupi Playtime Forever, ¿vale? Estamos aquí de vuelta, ¿vale? Pero esta vez no para jugar al episodio oficial, en plan, al episodio 1, sino que vamos a jugar a los mapas que ha creado, pues, la gente, la comunidad, ¿vale? Ya sabes que si completas el capítulo 1 te dejan entrar a esta sala, que básicamente es para que tú puedes crear tu propio mapa de Pupi Playtime y que demás personas puedan crearlo y que tú puedes jugar a los mapas de otras personas, ¿vale? Yo en este caso también he creado uno, ¿vale? Lo dejaré en pantalla por si lo queréis jugar. De hecho, tengo un trailer en el canal por si lo queréis ver. Así que, bueno, pero esta vez voy a jugar a mapas de otra gente, ¿vale? Voy a ir del más popular, que sería este, y luego, pues, iré bajando, ¿vale? No jugaré todos, obviamente, ya que hay un montón. Y posiblemente al igual alguno, pues, no estén acabados, no lo sé. Pero bueno, vamos a jugar este que se llama simulador de caminar, ¿vale? A ver, la sala de simulación 1 está lista, ¿vale? Entonces hay que irnos aquí. Y estamos aquí esperando, ¿vale? Y hay que esperar 20 segundos, ¿vale? Bueno, ahora nos vemos ya en la partida, ¿vale? Vale, ya estamos ya en la partida, ¿vale, gente? Este sería el mapa. Y, vale, por lo que veo, no sé si estará Hagiwagi por aquí, no lo sé. Pero bueno, estoy viendo algunos fusibles, ¿vale? Que en teoría hay que ir por aquí, ¿vale? Vale, subimos, aquí tenemos ya uno. Vale, hay que dejar 4. Respy, vos espera. Alimentarme fusibles para abrir la puerta, algo así ponía. Ok. Aquí tenemos un escáner de mano. Y por aquí había visto más fusibles. Mira, acá hay uno. Un fusible. A ver, mira, acá hay otro más. Vale. Ahí está. El mapa está medio bien hecho, supongo. La verdad, porque entiendo que es bastante complicado crear un mapa de estos, ya que yo he creado uno. Y la verdad es que se tarda bastante tiempo para que quede demasiado bien, pero bueno. A la venta, mira, aquí está el último. Vale, cogemos este fusible. Ah, vale, no puedo llevar más de 3, digo. Vale, voy a poner aquí y voy a poner el último posible, que sería este. Vale, ponemos aquí. Y, vale, se han abierto las dos puertas. Ah, vale, aquí tenemos el grab pack. Vale, perfecto. Y supongo que habrá que ir al escáner de mano, digo yo. Vale, nos vamos por aquí. Vale, escaneamos con este. No sé qué, necesitamos un grab pack. Vale, esto debería haber pasado ya, pero bueno. Eh, encontrar la salida, como comentar y suscribirse. Vale, uh, está Hagiwagi. Vale, vale, vámonos, vámonos. Vale, estos son como unos backrooms, ¿no? Digamos, un poco. Vale, estaba Hagiwagi ahí, eh. Vale, vale, hay que encontrar la salida. Vale, vamos por aquí a ver si lo encontramos. Vale, vamos por aquí a ver. De pronto no veo nada. Mira, aquí hay algo. Ah, sí está la salida. A ver. Supongo que sí, digo yo. Vestíbulo. Vale, pues, entonces ya acaba aquí el mapa. ¿No? Pues ya estaría. Bueno, es un mapa bastante cortito. Y eso que es el más popular. Madre mía. Bueno, a ver. Vamos a jugar a otro, a ver. Vale, teníamos este que se llama Prueba de Actualización de Tabase. Y tiene unas 3.000 visitas, por lo que veo. Y la gente le ha gustado bastante. Así que, pues, lo vamos a jugar. Vale, sala de simulación, una lista. Pues entramos aquí y, pues, ahora nos vemos. Bueno, ya estamos ya en la partida, ¿vale? Por lo que veo. Igual. Hola, chaval. A ver, ¿qué es esto? Vale, tenemos un grab pack. Escucha, Hagiwagi. Hola, ese es el Hagiwagi este de peluche. Hay dos. ¿Cómo que hay dos? Hay tres. Vamos a ver qué es esto, tío. Me voy a escapar por aquí. Eh, finalmente. Me siguen, tío. Eh, ¿cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Es un mapa? What? What? Eh, no entiendo. Hay que escapar. No entiendo nada, tío. Un mapa súper random. Vale, probamos este. Este tiene unas 1.700 visitas. Sí, la verdad es que a la gente le ha gustado bastante. Espero que no sea tan mierdón. Como el anterior, ¿vale? Porque creo que lo otro, hermano, estaba inacabado. No entiendo. Había cosas súper random. Bueno, vamos a jugar este y ahora nos vemos. Vale, ya estamos en el mapa, ¿vale? Hemos aparecido con una especie de... De basurrero. No entiendo. Vale, este mapa está un poquito más decorado. ¿Qué lugar es este? No sé, la verdad. Está bastante bien ambientado, la verdad, ¿eh? Este me gusta más que los otros. Vale, aquí veo algo. No sé si acá hay... Mira, aquí está la tarjeta azul, ¿vale? Que supongo que sería para entrar aquí. Perfecto. Vale, ¿qué lugar es este? Vale. Tenemos ya por fin el grab pack. Vale, escaneamos la mano. Oye, está súper bien ambientado. Me encanta la decoración, tío. Mi mapa es más o menos así, la verdad. Pero bueno. Mira, aquí tenemos la entrada, supongo. Aquí tenemos a un Javiwavi. Iguala, chaval. ¿Qué lugar es este? Bueno, no sé. Vale, podemos entrar aquí. No sé si... Vale, esto es para esto, para... El Gumball, este, el de chicles. Vale, mira. Aquí tenemos unos fusibles, por lo que veo. Ok. Ah, vale. Aquí tenemos a PJ y Pig el Pilar, o como se llame. Eh... Ah, no. Caterpillar, regla. Vale, aquí tenemos otro fusible más. Y por ahí no veo de momento nada, creo. Vale, de momento no vemos a ningún Javiwavi, ni nada por el estilo. Vale, no sé si la tarjeta azul me servirá para abrir todas las puertas, aunque creo que sí. Vale, sin querer he pisado un peluche. Vale, creo que viene algo. Ni idea. Bueno, vamos a entrar aquí. Tenemos otro fusible, pero de momento no veo... A nadie, de momento no veo ni... Ah, mira, hay que ponerlo aquí, vale, vale. ¿Qué lugar es este? Vale. Vamos a por este fusible más y nos queda uno, si no me equivoco. Vale, ¿y dónde estará ese uno? Pues no lo sé. A ver... No sé si lo habría visto por aquí. La verdad es que no... No tengo ni idea. Aquí no hay nada. ¿Por aquí puedo subir? A ver, creo que no. Vale, ¿y dónde estará el último esto, tío? A ver... No tengo ni idea, la verdad, porque son cinco fusibles. Vale, igual lo han buscado bien, no lo sé. Lo voy a buscar aquí, a ver, pero no entiendo. ¿Aquí había uno? No, ¿no? Vale, no creo que en el principio haya uno. Bueno, quiero pensar que estaba por esta sala. A ver, por aquí... Por aquí no veo nada. Aquí no hay nada. Mira, está aquí, míralo. Vale, ya está, ya tenemos ya el último. Vale, y habrá que ir aquí. Y por aquí hay un dibujito de Hiwagi. Fix me. Ah, está bien esto, eh. Vale, aquí tenemos otra salita más. Entramos, vale. Guay, chaval, esto es gigantesco. Oye, la verdad es que está muy guapo, tío. Vale, necesitamos... Diez fusibles, tío. No me lo creo. Vale, creo que escucho... 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 Escucho a Hiwagi, tío. Escucho unos pasos, pero no sé si está en esta sala o no lo sé. Vale, tenemos otro fusible más. Vale, voy a ir... Explorando por aquí, a ver si encontramos algo. Aquí tenemos más... Eh, fusibles, vale. Vale, podemos llevar... Oh, está ahí, míralo. Vale. Vale, en teoría puedo llevar uno más. Y... Mira, no le está la jaja de Hiwagi ahora. Vale, creo que ya por aquí. Vale, no voy por el otro lado porque si no me voy hasta ahí. Vale, vamos por aquí porque me ha visto ya, creo. A ver. Vale, vamos rápido, rápido. A ver si no me pilla. Ok, creo que este camino no está conectado al otro. O sí, es que no. Ah, está aquí. Mierda. Corre, corre, corre. Vamos. Vale, me está siguiendo, tío. Vale, rápido, Sebas. Vamos. Vamos. Vale, vale. Vale, vale. A ver, sí que conecta, tío. Es que no me ha visto bien. Vale, ahí había otro fusible más. No sé si lo habéis visto. Vale, vamos a pillar más fusibles. Aquí no sé qué habrá. Aquí no veo nada. Mira, acá hay otro fusible más. Mierda. Vale, vamos rápido porque he pisado un peluche. No sé dónde está. No sé dónde está, tío. Creo que está al otro lado. No sé. Está ahí, vale, vale. Vámonos, vámonos. Ya, vámonos. Vamos por este lado. Y por el otro está caminando el Hiwagi. Vale, aquí. Ah, mira, aquí podemos entrar, ¿no? Vale, entonces ya podemos entrar, creo. Ahí está. Mira, ahí tenemos otro fusible más. Y el Hiwagi creo que se dio por este camino, creo. Vale, aquí tenemos otro fusible. Aquí tenemos dos. Vale. Y por aquí no puedo hacer mucho más, ¿no? Creo. Vale, en el otro este hay otro fusible más. No, tío. Está aquí. Mierda. Vamos. Guau. Vale, no quiero mirar atrás. Vámonos ya. Vale, ahí tengo otro fusible más. Me faltan, con este, tres fusibles. Vale, voy a rodear un poco a Hiwagi. Vamos por aquí. Ahí está. Vamos. Guau, chaval, tío. Me está siguiendo, tío. Me está siguiendo, pero súper justo, tío. No me lo creo. Vale, aquí si no me equivoco. Había, mira aquí. ¡Y aló! Joder. Vale, vale. Vale, ya se ha ido. Vale, vale. Vamos por aquí, porque por aquí no hemos ido. Vale, vamos por aquí. Verá que hay uno, pero me falta uno. Hasta ahí, míralo, tío. Soy tonto, no lo he visto. Está en la otra sala. Ahí voy a ir despacio. Voy a recargar esta mina, por si me viene aquí en toda la cara. Vale, aquí no está. Me falta uno que está al otro lado, ¿vale? Que no ha cogido. Voy a recargar esta mina. Vale, de momento no lo veo. Vale, nos adelantamos. Ahí está. Perfecto. Y está justo, mira aquí. Vale, pues ya tenemos todos los fusibles y vamos a intentar volver, ¿vale? Ahí está. Vale, vamos por aquí. Vale, ya tenemos ya todos los fusibles, ya en teoría. Perfecto. Vale, pasamos por aquí. Aquí está esto de servidores. Vale, tenemos la tarjeta roja, gente. Tarjeta roja, vale. Esto es como la especie de despacho con bastantes oficinas. Vale, ¿dónde conecto esta tarjeta roja ahora? Tengo que ir por aquí, puede ser. Tengo que volver. Es que no he visto ninguna otra entrada, digamos, con esta tarjeta. A ver, por aquí no lo sé. ¿Era este? No creo, ¿no? Ah, sí, puede ser. A ver. Vale, sí, me deja entrar por aquí. Vale, y aquí acaba el mapa, ¿vale? Estamos con Mami Landex. Y aquí tenemos un pastel. Bueno, está bastante bien el mapa, la verdad. Le doy un... Un 8 de 10. Le doy un 8 de 10. La verdad es que está muy bien, muy bien decorado, muy bien en el tema de las tarjetas y todo eso. Los otros le doy un 3 de 10, la verdad. Los dos. Bueno, el primero le doy un 5 porque se le ha currado al menos. Y el segundo que me he jugado le doy un 2, hermano, no había nada. Había cosas super random. Vale, aquí tenemos un mapa que no tiene nombre, por lo que veo, pero tiene bastantes visitas, no sé por qué. Más visitas que el anterior, por lo que veo. Vamos a probarlo. Si tiene 3.000 visitas, si tiene 76% de me gustas, pues por algo será, digo yo, no sé. Vamos a entrar a ver si nos encontramos un... Bueno, un mapita bien o si no, pues una caquita, no sé. Vale, estamos en el mapa. Bueno, mierdón total, tío. ¿Qué es esto, tío? Por favor. Porque esto tiene 3.000 visitas y en mi mapa no tiene ninguna visita. Vamos a ver. No tiene sentido. Vale, quiero pensar que estos mapas han sido creados, ¿vale? Y pues la gente lo ha jugado para probar y por eso tiene... En plan, igual ha sido uno de los primeros mapas que han creado. Y pues la gente pensaría que sería un mapa, pero bien, pero es una mierda. Bueno, vamos a volver al vestibulo. Bueno, y todo esto es que voy ganando monedas. Así que si es una mierda de mapa, pues mira, al menos no pierdo nada. Vale, siguiente mapa. Escapa de los cuartos traseros, ¿vale? 1.800 visitas con 90% de me gustas. Vale, vamos a irnos a la sala 1, que sería esta, ¿vale? Y bueno, ahora nos vemos. Vale, estamos en el mapa. ¡Oh, qué guapo! Son como unas backrooms, tío. No he editado en plan las paredes y el suelo. Y el... Hola, chaval, este está currado. ¿Qué guar es este? Vale, vamos a entrar a las backrooms. Vale, tenemos el grab pack. Haremos esto, ¿vale? Hola, chaval, hermano. Son las backrooms, literalmente, tío. Madre mía, yo no sé por qué no he editado el tema de las paredes. Mis paredes y suelos de mi mapa son toda la misma textura. Pero con la versión 2 que quiero hacer, seguramente lo cambiaré. Bueno, hermano, es súper gigante, ¿no? Este mapa, me han dicho. A ver, ¿y qué tengo que hacer? ¿Tengo que escapar? De momento no sé nada. Vamos por aquí a ver si encontramos algo. Voy a recargar esta mina por si me encuentro a un Hagi. A ver. De momento aquí no hay nada. A ver qué hay por aquí. Vale, voy a hacer una foto para la miniatura, a ver. Ahí está. Vale, captura para la miniatura. O posiblemente utilice otra. A ver, vamos por aquí. Ahí está. Vale, vamos por aquí. Vale, esto sigue más. Estos backrooms son muy, pero muy grandes. A ver qué podemos hacer más, a ver. Aquí no veo nada más. Y para esto es infinito, ¿no? Por lo que veo. Está bastante... Muy original, tengo que decir, la verdad. Muy original. Vale. Por aquí a ver si encontramos una salida. De momento no. Buah, chaval, hermano. Es gigantesco, tío. Es muy, pero muy grande, tío. Tengo la calidad al mínimo, ¿vale? Porque si no mi ordenador explota. Vale, por aquí creo que no va a haber nada. O no, no hay nada. Vamos por este pasillo hiper gigante. No sé si en uno de estos pasillos habrá algo. Vale, esto conecta con esto, en teoría. Vamos a ir recto, a ver. Vale, creo que no hay nada. No sé si hay un pasillo. Creo que sí hay un pasillo. Vale, vamos, seguimos. Vale, vamos por aquí. Buah, hermano, pero esto es gigantesco, ¿no? Vale, vamos por aquí. Vamos, seguimos. Vale. ¿Y dónde estamos, tío? Eh. Es que no sé dónde ir, tío. Estoy súper perdido. Por aquí no hay nada. Escucho pasos. Está por ahí. Está muy guay. Vale, vámonos, vámonos. No, por aquí esto conecta con el otro. Ah, está aquí. El final. Hemos encontrado la salida. Vámonos. Vale, pues otro mapita completado. Vale, vamos a intentar a ver si hay otro mapa más. Me acabo de dar cuenta que creo que esto estaba mal traducido. En teoría se llama escape de los backrooms. Lo que pasa es que back, o sea, está mal traducido como back, son, es, land, traducido como trasero y rooms son cuartos. Porque claro, eso se llama escape de los cuartos, terceros. Y en teoría se debería llamar escape from the backrooms, ¿no? Porque, claro, está mal traducido. Prueba B. Tiene 2.500 visitas. No tiene ningún jugador, obviamente. Y nos queda bastante mapas, la verdad. La comunidad ha hecho bastante mapitas. Creo pensar que en algún futuro pondrán más decoración o lo que sea, pero bueno. Vamos a ver cómo es este mapita. Vale, pues otro mierdón de mapa, ¿vale, tío? ¡Ah! ¡Su puta madre! Me he cagado. Me he cagado, chaval. Hijo de puta. ¿Dónde estaba? Ya, apareció de la nada, míralo. Y estoy dentro de la máquina de chicles, no me lo creo. Qué guapo. A ver, no voy a revivir. O sea, no me va a gastar en ningún punto, tío. ¡Hala, qué susto, tío! Ha aparecido de la nada, el maldito tío. ¡Hala, chaval! Vale, vamos a jugar este porque es que este no tiene ni nombre, tío. Es que tiene 600 visitas. Este tiene 2.000. Se llama Horrible. Vale, vamos a unirnos, a ver. Espero que no sea el último mapa que juguemos, a ver. Vamos a probarlo y a ver si esto es mejor que el anterior. ¿Otra vez, tío? Otra vez, no me lo creo, bro. Encima viene Highway, pero súper lento, ¿sabes? O sea, literalmente ese mismo mapa, tío. Pero es que, hermano, ¿qué es esto, tío? Voy a irme al vestíbulo, al menos, para ganar algunas monedas. Bueno, voy a dejar yo aquí el vídeo, ¿vale? Me voy a aspirar aquí en mi mapita, ¿vale? Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? De hecho, tenéis aquí el código del mapa. Pero lo pondré, ¡pah! Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Dale like, suscribiros si queréis más vídeos así. Así que, bueno, me despido, venga, sigue, adiós.